Y estos amigos míos me decían, es que ahora esto va a ser muy difícil. Estaban como muy pavosos, negativos, estaban negativos. Yo les decía, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a abandonar la política. Nos vamos a dedicar a que la política va a seguir. La lucha por Venezuela va a seguir, solo que apostamos, apostamos a la democracia, apostamos a la constitución y los de enfrente se volaron la constitución, pero los venezolanos no se volaron la constitución. La constitución se la volaron los de enfrente y eso es la realidad que estamos viviendo. Nos vamos a ver si colocamos algunas informaciones en pantalla para comenzar a avanzar con nuestro trabajo con todos ustedes, mis queridos amigos. Esta mañana complicada para todos, pero la lucha sigue. Los países no se rinden. La invasión de Hitler a Europa provocó que tuviesen gobiernos. El gobierno de De Gaulle, el gobierno inglés, tuvo problemas. Ellos no fueron invadidos, fueron bombardeados, pero Francia fue invadida y tuvo que tener un gobierno en el exterior hasta que el señor De Gaulle pudo regresar, ganar la guerra y regresar al gobierno en territorio. Entonces no sabemos las variables que vamos a tener. Acá tenemos en la fotografía, lo estamos viendo en Mundo González, recibido en España. Ahí está el avión que lo trasladó hasta España. La plataforma unitaria dice llamamos a los venezolanos dentro y fuera del territorio a mantenernos unidos y esperanzados y a no permitir la campaña. Ya les voy a decir la campaña. Ya les voy a decir la campaña de que dice acá la plataforma unitaria, porque hay una campaña para intentar sumir en la derrota, en la derrota a los venezolanos. Intentar que los venezolanos se sientan que están derrotados. Entonces no permitir que la campaña de desinformación y desesperanza que el régimen ha desplegado cumpla su objetivo, es el mensaje que da la plataforma unitaria venezolana el día de ayer. El señor Joseph Borrell, que es el canciller de los españoles y de los europeos, ha dicho que lamenta la salida de Edmundo González de Venezuela y manifestó que la Unión Europea se mantiene firme en apoyo al pueblo venezolano y en la lucha por la democracia. Hoy es un día triste para la democracia en Venezuela, afirmó el señor Borrell, y ciertamente un día triste sin duda para la democracia venezolana cuando el presidente electo tiene que salir al asilo político duro, difícil, duro. Creo que es inédito en la historia venezolana que el presidente electo tenga que salir, porque tuvo que salir también para el exilio Isaías Medina Angarita y López Contreras cuando el golpe de Estado se tumbó a Medina, pero no eran presidentes electos por el Congreso, no eran presidentes electos por el voto popular. Acá tenemos una declaración, los venezolanos confían en su liderazgo, desde el senador Scott, quien afirmó que María Corina Machado ha demostrado ser la líder que Venezuela necesita, los venezolanos confían en su liderazgo y juntos lograremos que esta lucha llegue a buen puerto. Una de las cosas que yo aspiro, que yo deseo, mis queridos amigos, es que la campaña electoral venezolana no se, perdón, el problema venezolano no se convierta en la campaña electoral de los países que están en conflictos electorales. Ya es parte del conflicto electoral. Ayer la señora Cayetana Álvarez, que le agradezco mucho que haya apoyado a Venezuela, pues dijo que el gobierno de España, en vez de haber llevado el mundo, debió haber llevado a Nicolás Maduro preso, utilizando el problema de los venezolanos para la lucha interna de sus países. Eso no nos conviene a nosotros, no nos conviene a los venezolanos en modo, en modo alguno nos conviene, en modo alguno nos conviene. El abogado de Enundo González, José Vicente Aro, dijo que el asilo de España fue una decisión de última hora por su seguridad. No sé si la misma María Corina Machado quedó, 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 estaba totalmente informada de esto. Lo que sí me preocupa, quería compartirlo con ustedes y les pregunto a ustedes, Enundo González, por sus características personales, que es un hombre ecuánime, muy equilibrado, logró hacer un feeling con la plataforma. Logró hacer un feeling con Omar Barbosa, con Ramón Guillermo Aveledo, que es el jefe de verdad, el jefe de ese partido que llaman MUD, Mesa de la Unidad Democrática, es el jefe, Ramón Guillermo Aveledo. Logró hacer eso. Ahora, sin el mundo, en Venezuela, ¿cómo serán las relaciones de María Corina con la plataforma? Esto es algo que a mí, en lo particular, me trae siempre como que un tanto a preocupación, un tanto a preocupación. Esperemos que la madurez política se imponga, esperemos que se imponga. Es probable que, esto es una especulación mía, pero es probable que el gobierno llame a elección de gobernador, o que el CNE llame a elección de gobernador, alcalde, consejales. Y entonces ahí va a haber una inmensa discusión sobre si continuamos o no en la política, nos retiramos de la política, dejamos votado todo. Esto es una discusión que se va a dar y que la madurez de los dirigentes políticos va a tener que ayudar a que esto se dé. Vamos a continuar un poco por este lado. Estaba con el senador Scott. Acá está Edmundo. Él envió un mensaje a los venezolanos. Vamos a ver si es posible dejarles escuchar a ustedes el mensaje de Edmundo González. A su arribo. Vamos a ver. Estimados amigos, antes que nada, reciban un cordial y efectuoso saludo, junto con mis palabras de agradecimiento por las expresiones de solidaridad recibidas de muchos de ustedes. Quería informarles que hoy, en horas de la mañana, llegué a Madrid. Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Confío que próximamente continuaremos la lucha por lograr la liberadad y la recuperación de la democracia en Venezuela. Un abrazo. Un mensaje realmente corto, realmente corto, el Edmundo González Urrutia, cansado, va llegando. Tiene que instalarse, tiene que instalar un equipo de medios que lo ayude a mantener la comunicación con el mundo. Probablemente tendrá que viajar a los Estados Unidos, tendrá que reunirse con el presidente del gobierno español. Habrá que ver qué tanto le permite España hacer política, hacer política a Edmundo González. Ese es un tema también que es importante. Si no, tendrá que salir a Italia. En Italia seguramente la señora Meloni sí le permitirá hacer política con plena libertad. Pero en todo caso, estas son cosas que están en pleno desarrollo porque el hombre apenas se quitó la pijama después de haberse bajado del avión. Él lo trasladó hasta el territorio español. Como les decía, ha sido para los venezolanos, para muchos, una especie de balde de agua, pero nada, esto es parte de un proceso que estamos viviendo y con el cual vamos a tener que lidiar todos. Sin ninguna duda, vamos a tener que lidiar con este problema, con esta situación y no quiera, vamos a salir bien librados. Todo es conforme. Vamos a ver qué dice el señor Luis Almagro. Señaló que Edmundo González salió del país forzado por el gobierno de Maduro. Todo es conforme se esperaba de ellos. Hace unos días decíamos que era ridículo que se hubiesen, que se hubieran esperado elecciones libres, justas y transparentes. Como es ridículo, dice el señor Almagro, como es ridículo esperar justicia de los diferentes actores del sistema venezolano. Estas son palabras del señor Almagro dichas ayer una vez en la salida del señor Maduro. El señor Jorge Arraza no tuvo, en segundo respondió y le dijo ridículo por la situación de González Urrutia, le dijo ridículo a Reaza, al señor Almagro. Usted no ha hecho más que atacar la democracia e institucionalidad venezolana. Promover golpes de Estado, sanciones, invasión militar y violencia son las palabras del señor Jorge Arraza al señor Almagro. Aquí tenemos a este señor innombrable que se llama Daniel Ceballos. Señaló que el país está en crisis por un mal gobierno y una mala oposición. Lo movieron duro y esta mañana lo movieron nuevamente a los medios. Esto fue ayer. Esta fue ayer en el programa con la señora Indira Urbaneja. Y esta mañana, vean ustedes, lo mueven para Globovisión, es obvio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!